Hace 16 días comenzó esta franja y durante estas semanas hemos hablado del pasado, del presente y del futuro. Hemos dicho que Chile fue refundado en dictadura, con violencia e injusticia. El 11 de marzo de 2018 comenzará una nueva refundación de Chile y esta vez será con cariño, con igualdad y con decencia. Nunca más la política tendrá precio, porque la única propiedad importante es nuestro destino. Hemos construido una roca donde anclar la transformación más grande de muchas décadas. Queremos que confíes en nosotros, que nos pases la pelota. Queremos ganar el partido que tantas veces perdimos en una cancha rayada por unos pocos. Somos el Frente Amplio y esta vez rayaremos la cancha con las manos de todos. Gobernaremos para cambiar la historia. Chile es un experimento. No hay un sistema educacional tan privatizado como el nuestro. No hay una salud en el mundo tan comercializada como la nuestra. No hay un sistema de pensiones más privado que el nuestro. Le pagamos a las autopistas por los autos que no pasan. Y esas mismas autopistas cobran más caro cuando estás en un taco. El Estado paga a empresas de transporte por los pasajeros que no llevan. Una ley para estacionamientos gratuitos termina con un aumento de precio de los estacionamientos. Gastamos el 40% del presupuesto en educación en créditos bancarios. No es normal. En Chile el mar se regaló a 7 familias para siempre y es heredable. El mar no es chileno. Es de ellos. No hay un código de aguas más absurdo que el nuestro. Si un río pasa por tu tierra, no tienes derecho a usarlo. Nada es normal. No hay un código minero como el chileno. El cuidado de los niños vulnerados, un negocio. Las evaluaciones ambientales, un negocio. Tu felicidad, un mall. Tu casa, una empresa inmobiliaria. Nos están volviendo locos. Bueno, de hecho, tenemos una epidemia de patologías psicológicas. Hoy en Chile, para que algo sea posible, debe ser un negocio conveniente para los de siempre. Chile es un experimento injusto. Más que un país, Chile es hoy una sociedad anónima. No queremos ser nunca más las ratas de laboratorio de quienes prueban fórmulas para ser más ricos. Queremos un país normal. Un país donde haya más derechos. Un país donde la justicia y la solidaridad sean pan de cada día. Un país donde pensar en un futuro bueno no sea sinónimo del miedo a otro golpe. Un país donde la esperanza se escribe en plural y no en singular. Todo esto lo sabes. A veces piensas distinto. Quizás es la incertidumbre o el miedo. Pero lo sabes. Todos lo sabemos. Y sabemos que hoy estamos listos. Listos para nunca más retroceder. Nunca más ceder derechos. Nunca más permitir que corrompan la política. Tú sabes que tenemos un plan. Porque hemos pensado en Chile nuevo. Tú lo has pensado. Y sabes que el miedo se va acabando. Porque sabes que no es una ruta nueva. Que en muchos países se ha recorrido. Es la ruta de un país normal. Ya lo sabemos. Y ahora, ahora vota por un país normal. ¡A la ruta de un país normal! 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 ¡A la ruta de un país normal!